Pues aquí tenemos a Yadier Molina que se unió, vamos a conectarnos con el marciano Vamos a ver si Yadier se conecta A ver si el... Saludos Yadier, buenas tardes, ¿cómo estás hermano? Saludos mi gente, ¿cómo estamos? Bendiciones a todos, a ambos allá, saludos Saludos Yadier, tú sabes Yadier que ayer te comentaba cuando el hermano Beto nos puso en contacto De que es admirable ver una persona que como tú durante 19 años Me presentó con tanto orgullo y dignidad a los cardenales de San Luis Tu único equipo de toda una vida, 10 juegos de estrella, 9 guantes de oro, 12 mundiales Y yo hace unos instantes estaba dando de memoria tus estadísticas Y yo ayer te lo comuniqué Porque de verdad que es admirable Una gente, un atleta de tus condiciones Verse tan identificado con la niñez, los jóvenes Y verte ayer Yadier en la Academia de los Blue Jays En ese amistoso que hizo MLB Conjuntamente con la Federación Dominicana de Béisbol ¿Qué tanto te motiva Yadier esa identificación que tú tienes con los niños y los jóvenes? Bueno, de verdad que Trabajar con los niños es algo que me apasiona Y es algo que lo he hecho por bastantes años Trabajando con ellos Viendo su desarrollo Yendo a otros países Jugar con tanta competencia Como nuestros hermanos aquí en Dominicana Es algo, como te dije, me apasiona Y algo que me gusta Me gusta estar en el parque con ellos Enseñándoles Que ellos aprendan un poquito de lo que yo aprendí en mi pasado Y de verdad es algo bien bonito Que me encanta, me encanta Tú sabes, Yadier, que yo te veía Observando el partido Con la seriedad con que tú asumías O asumes ser manager de un equipo como este Prácticamente igual o mayor que como te veía Con el equipo puertorriqueño En el Clásico Mundial de Béisbol ¿Cómo tú puedes establecer Desde la óptica tuya como manager De uno y otro equipo? ¿Cuál sería la diferencia? Si existe en este caso El respeto, ¿me entiendes? Uno está aquí dando el tiempo para ello Pero uno tiene que hacer las cosas bien hechas Y yo pienso que el respeto Ellos se lo merecen A la igual forma que todo el mundo Ellos son jovencitos con gran futuro Que uno tiene que empezar a enseñarles Cómo ser un jugador profesional Y de verdad que con eso Es que uno empieza Con la seriedad Con la disciplina Y el respeto Por eso es que las cosas se toman Se toman en serio Porque para uno estar bromeando Y eso, para eso uno se queda mejor en su casa Y nada, para mí ellos En estos momentos ellos son todo para mí Yo estoy aquí por ellos Porque es el deseo que tengo El deseo mío es tratar de ayudarlos Y por eso es que hay que tomarlos en serio Excelente Ya bien, tus hermanos Forman parte Conjuntamente contigo De esa tradición de catchers puertorriqueños De mucha calidad Yo conversaba y hablaba de Por ejemplo Lo que significa un push Un Ibarro Díguez En el caso de ustedes ¿Quién fue esa figura Por así decirlo Que los motivó a ustedes A seguir los pasos Como catchers? ¿A quién ustedes Cuando pequeños Decían ¿Por qué catchers? Quizá la posición Desde el punto de vista Había una dificultad Más incómoda De todas las posiciones defensivas ¿Por qué catchers, Javier? En los tiempos de Benji Pues mi papá Nunca fue catcher Mi papá fue Segunda base Y outfield Bateado y zurdo Nunca cachó Benji Nunca había cachado Hasta Hasta los Veinte años José Pues cachó Por toda su vida Y yo empecé a cachar Desde los nueve La figura Que a mí Personalmente Me motivó Fue Benito Santiago Benito Santiago Fue una leyenda Puertorriqueña Que Que nosotros Miramos mucho Y Tengo Tengo La gracia Y el honor De conocerlo Su hijo Benito Junior Está jugando conmigo Baloncesto En el equipo mío Y Que de cada rato Lo vemos Y esa fue la persona Ese fue el catcher Que Que a mí Me motivó Y Seguir sus pasos Y de verdad Que Que fue un ejemplo Para todos los puertorriqueños Así es Que por cierto Yadier Muchos desconocen Que Benito Santiago Tenía la marca De más partidos consecutivos Conectando de hit Para un latino Que eran 34 partidos Hasta que vino Luis Castillo El intermedista dominicano Con los Madlings Y lo superó Por uno Que En adición A sus cualidades defensivas Es un bateador También Que Que inspiraba Verdad Mucho Mucho respeto Yadier 19 años Con los Cardenales De San Luis Lo cual Te hizo coincidir Con Albert Pujols Que debutó En el 2001 Estuvo hasta el 2010 Con la organización 2011 Perdón Luego Pujols Pasó A Anahein Como todos sabemos Y en su último año Vuelve Muchos Entendemos O tenemos La percepción De que la figura Tuya Tuvo mucho que ver Con que nuevamente Albert Pujols Por vía del equipo De los Cardenales Y Tuviese esa campaña Que todos recordamos Donde pudo llegar A más de 700 Cuadrangulares Ciertamente Es así La percepción Que tengo De que tú Incidiste Con tu influencia En los Cardenales Para que el equipo Lo contratase nuevamente Eh Si De verdad Que Obviamente Albert Pujols Es mi hermano Y Desde que se fue Ese vacío Se quedó en San Luis Y Tuvimos Gracias a Dios Tuvimos la oportunidad De año pasado Pues Que Que Ellos llegaron A un acuerdo Obviamente Eso es negocio Y ellos pues Tienen que estar Estar de acuerdo De negociar Y de firmar el contrato Y Albert pues Siempre estuvo De acuerdo De volver Albert sabía Que iba a ser Su último año Albert sabía Lo especial Que iba a ser Para mí Para su gente De San Luis Para toda esa fanaticada Todos esos Todos esos jóvenes De San Luis Que los miraban Y que lo admiran Desde 2000 Y de verdad Pues Se dejó llevar Y pudo Pudimos firmar Reunirnos En el 2022 Y el año Que tuvo Demasiado De verdad Que bien contento Por Albert Se lo merecía Esa despedida Y Usted sabe Cuando un ejemplo Usted sabe Cuando un hijo De Dios Pues Dios Nunca lo va a soltar Y siempre va a estar Allí para él Y así mismo Pasó con Albert O sea El Diosito Nunca lo soltó Y le dio Una despedida De un sueño Así es Hablando De esa despedida De un sueño Y ese año Espectacular En lo personal A ti ¿Te superó las expectativas Que tú tenías Con respecto a lo que Él podía hacer Todavía en el ámbito Ofensivo Javier No tenía ninguna duda Todo el mundo Dudaba De lo que Él podía hacer Por los años Que él tenía La liga de la americana No quiero decir Que la liga nacional No es dura La liga americana Es muy dura Con los viajes Él estando en Anahen En Los Ángeles Es una liga muy dura En cuestión De tipo de viaje Ya cuando llega A San Luis Los viajes Son un poquito Más cortos Para Chicago Son como 45 minutos Mi walk igual Cincinnati Una hora Está un poquito Más cómodo Para el cuerpo A esta edad Y yo pienso Que se pudo cuidar Un poquito mejor El cuerpo Estaba un poquito Más fresh Y yo pienso Que eso lo ayudó Firmar aquí en San Luis El año pasado Y tener el año Que tuvo Si hay una palabra Yadiel Para luego retomar Contigo Sé que tu tiempo Es muy ocupado Que puedas definir Lo que significa Para que puedas Para ti Álvar Pujols Más allá De lo que es El rendimiento Ofensivo Y lo que él significó En el terreno De juego Me refiero Básicamente Al aspecto De él como ser humano De él como compañero De equipo ¿Cuál sería ¿Cuál sería a tu juicio Esa palabra Que mejor define Álvar Pujols Ese día a tu juicio ¿Qué te puedo decir? Albed es mi hermano Mi hermano Personal Esto en cuestión De A lo personal Es mi hermano En cuestión de juego Albed es una leyenda En el terreno Y lo que hizo Albed es dentro De un diamante Pues fue algo histórico Y todo dominicano Todo latino Deben estar orgullosos De este hombre Pues no solamente Por lo que hace Dentro del terreno Sino por lo que hace Afuera del terreno Este ser humano Es alguien bien Impantante Bien, bien Bien brutal De seguir Y lo que hace Con su fundación Con sus niños Y ayuda A todo el mundo Y casi nadie Lo sabe Casi nadie sabe Que la ayuda Que él da Y eso lo hace Más especial Lo hace más especial Yo me siento bien Bien honjado Bien bendecido De llamarlo Mi hermano Y de verdad Que Dios lo cuide mucho Y que le dé Muchos años más de vida Así es Yadiel Tú sabes Que he visto Algunos comentarios De las personas Que te siguen Que te apoyan Y muchos de ellos De forma consensual Dicen Oye Yadiel Un año más Por favor Esa nostalgia Y el hecho De que esos fanáticos Te extrañen ¿Qué tú le puedes Responder a ellos Que ansían Que tú nuevamente Vaya por otro año más ¿Qué tú le puedes decir A esos fans? Un año Como jugador Sí Están pidiendo Como jugador No yo creo que ya Mi cajera pues terminó Yo creo que ya Uno debe saber Cuando Cuando colgar los guantes Y cuando no Y en mi caso Pues sí Ya mi cajera terminó Fue una cajera muy bonita De muchos sacrificios La posición de caché No es fácil Estar 19 años Recibiendo golpes Día tras día Y no es fácil Pero yo pienso Que ya mi cajera Pues Me tomó Otro jumbo Ahora estoy pues Dedicado a A los niños Tratar de enseñarles Y que salga Un nuevo Yadir Molina Yadir Esta tecnología Que se ha implementado Y todas estas nuevas medidas Tendentes A que el juego Sea quizás Un poquito más dinámico Muchos entendemos Que quizás Te digo porque me incluyo Yo pienso que esto Desnaturaliza un poquito Lo que es la esencia Del juego como tal En tu caso ¿Qué punto de vista? ¿Cuál es tu posición? ¿Tu opinión? En términos de que Bueno Un bateador En el inning En extra inning En la segunda base Que el asunto Del Tiempo Reglamentario En el home play Todo eso ¿Cómo lo ve Yadir Molina? Todas estas medidas Que ha adoptado MLB Tendente a dinamizar Más el juego Honestamente Son Son una jerga Que Que uno tiene que Como jugador Uno tiene que adaptarse Y hacer ajustes Obviamente Porque si no No puede No O sea No va a participar En este juego Pero Para lo personal A mí Yo soy un Jugador de vieja escuela A mí siempre me ha gustado El contacto en home Cuando cambié en la jerga Pues me tuve que adaptar Nuevamente Tuve que hacer nuevas cosas Después cambiaron Lo del reloj O bien otra jerga Que uno se tiene que adaptar Pero personalmente A mí no Nunca me gustaron A mí siempre Pero me ha gustado El béisbol Como es A lo natural Si el béisbol dura Cuatro horas Pues cuatro hay que jugarlo El béisbol se juega duro Las reglas no escritas Están ahí Y ahora mismo Pues están defendiendo Mucho Mucho a los jóvenes Que eso está bien ¿Sabes? Porque siempre hay que defender Pero Personal Pues a mí me gusta El juego de antes Y si Dios me da la oportunidad De volver a jugar En otra vida Pues me gustaría Volver en ese tiempo Excelente Te voy a contar Esta anécdota Yadiel Tú sabes que Cuando hablo con Beto Ayer Que estuve ahí En Boca Chica Y me dice Que anda contigo Y le digo Pero él Yo estaba ahí ayer Y me dice Sí Porque él te vio En sacado Y él me dijo Y ese es político Así mismo fue Tú pensabas que yo Era un político Era un político Era verdad Yo pensaba que Como estaba así Con esa calor En mesa Y abajo Y era un político Ahí que lo mandaron Así que bien Te voy a confesar algo Que No sé si tú sabes El año pasado Y eso va a poner de manifiesto La nobleza tuya Como ser humano Y como tú usas empatía Y te identificas Con personas Sin importar El estrato social Te voy a decir lo siguiente Hubo un fanático Que me escribió Por Twitter Que tiene una condición Una enfermedad Él había estado batallando Con un cáncer Un fanático norteamericano Y él me dijo Héctor Mi sueño Es conocer a mi ídolo Yadier Molina Y yo Contacté a Albert Pujols No sé si tú te acuerdas Eso fue el año pasado Y Albert Pujols Sirvió de enlace De vía Para tú conocer a ese fanático Él tiene una condición Como te digo Que tiene como muchas Irrupciones En la piel Muchas Y ese caso me tocó Y cuando Pujol me dice Sí Héctor Yadier me dijo Que con mucho gusto Tú no te imaginas El impacto Que tú tuviste En ese fanático Norteamericano Que todavía hoy A un año Más de eso No pasa un día No pasa un día Yadier Que él todos los días Me da las bendiciones Porque serví Modestia aparte De canal Y Albert Pujols Para hacer realidad Posible ese sueño Que de especial Contándote ese caso Que te lo confieso hoy Yo fui quien abordó A Albert Pujols ¿Qué de especial Tienen los fanáticos? ¿Por qué tú le das Ese valor A la fanaticada Yadier? Honestamente He aprendido He aprendido Y he aprendido En mi carrera Pero obviamente Como joven Uno comete mucho de joven Este uno pues Trata a uno Un poquito Osejado En cuestión De a quién Tú Tú dejas Entrar en tu vida Y Esas cositas Pues se pasaban Entonces A ver que yo veía Algo Que me Oye una foto Oye una bola Firma aquí Firma allá Pues yo trataba Como que alejarme De eso Pero Estando con Pujols Y estando con Adam Wainwright Que son personas Que se Sabes Son tremendas personas Y ellos Pues lo hacían Y lo hacían De cada rato Y entonces Pues yo le preguntaba A ellos Porque Como ustedes pueden Y ellos pues Me explicaban Ya Digo tú Hacías las cosas Así Y por esto Entonces pues Le fui dando La vuelta a eso Fui mejorando Y entonces Pues desde hace Muchos años Pues he tratado De estar ahí Para el fanático A veces pues uno Sinceramente Uno no puede Honestamente No puede atender A todo el mundo Porque Tiene su familia También Pero he tratado De mejorar He tratado De hacer las cosas Mejor En cuestión Del fanático Porque el fanático Pues obviamente Cuando tienen La oportunidad De estar ahí Ellos están Por ti Te apoyan Y es algo Bien bonito Que uno Pues también Demuestre Mucho respeto A ellos Excelente Y ya finalmente Javier De los jugadores De esta camada De latinos Con tanto talento Ya sea Dominicanos Boricuas Venezolanos Colombianos Panameños Etcétera Algunos que Tú en especial Te encanta Verlos jugar Por la multiplicidad De habilidades Que tiene Las cosas Que puede hacer En el terreno De juego Alguien en particular O si son más de uno Lo puede citar Que a ti te impresione Por su estilo Las cosas que puede hacer En el juego Pues no No jugadores personales Sino equipos O sea El equipo de Atlanta Tiene muchos jugadores Que son Son buenísimos Me gusta su equipo Como juega Este muchacho Acuña Está haciendo muy bien Ozuna Mi hermano Está teniendo Tremenda temporada Ese equipo Me encanta Como juega Ahí mismo Igual de De Los Ángeles Doye Con Mookie Tiene a Freddy Tiene a esos chamacos Que juegan la pelota Bien Con respeto Y Pero la liga De Major League Pues Tienen muchos talentos Tienen talentos Que sobran Muchos jóvenes Con mucha energía Y Y Eso da gusto ver Da gusto ver Me motiva Me motiva ayudar A estos jóvenes De 14 15 años Que van subiendo Explicarles Que el juego Está un poquito más rápido Tienen que hacer las cosas Muy bien Tienen que trabajar fuerte Y Y eso motiva Pero en cuestión De jugadores Si hay muchos jugadores Que me encanta ver Pero a mi Me encanta ver más El equipo Un equipo Porque El jugador Puede ser bueno ¿Qué hace él Para ayudar a su equipo A ganar? Hay muchas cosas Que Para mi Entender El jugador Puede tener un poquito Más de talento Para hacer otras cosas Que Ayudar al equipo A ganar Y eso me encanta Excelente Excelente Voy a aprovechar Esa respuesta tuya Para plantearte El siguiente escenario Con respecto Al más valioso Hay dos posiciones En el sentido De que muchos Entendemos Que el MVP Debe ser aquel jugador Que teniendo Buena actuación Ayude A que su equipo Clasifique A los playoff O al menos Lo mantenga en pelea Otros En cambio Sustentan la tesis De que el MVP Debe ser aquel jugador Y pienso Obviamente Referente obligado Que es Shovey Otani Que tenga unos números Extraordinarios Al margen De que su equipo Este o no en pelea En tu caso Yadier Cambiando Haciendo la transición De ese jugador Estrella que fuiste Y poniéndote Como si fueses De la asociación De escritor Del béisbol De Norteamérica Para el MVP ¿Cuál sería la posición Por la cual Tú te inclinarías? Por un jugador Que como Shovey Otani Está haciendo algo Fuera de lo normal Extraordinario Aunque ese equipo No clasifique O en su defecto Tú te inclinarías Por ese jugador Que aunque no tenga Los números Impactantes Quizás como Shovey Otani Sin embargo Si ayudó A que su equipo Clasificase a los playoff Vamos a ver Yadier Honestamente Soy del Del fanático Jugador Que piensa De que Un jugador Que me ayude a mí A ganar un campeonato Es el MVP Yo sé que hay cosas Que uno hace Personales Que son muy buenas Como Otani Pero para mí A lo personal Me gusta que el jugador Ayude a su equipo A ganar Y eso es lo que Están haciendo Muchos jugadores Latinos Están ayudando A su equipo A ganar Nada en contra De Otani Otani es tremendo Un tipo Fenómeno O sea Fenómeno Pero para mí Me gusta Un tipo Que haga otras cosas En cuestión De que ayude Al equipo Al equipo Ganar Que Otani Lo hace Con su Performance Y que él No tiene Culpa Pues sí Pero Para mí Entender El MVP Tiene que ser Alguien Que lleve A su equipo Que cargue A su equipo En su hombro Y pum Y lo lleva A ganar Ese me entiendo Excelente Ya finalmente Me dicen Muchos fanáticos Héctor Pregúntale a Yadi Que si le gustaría Jugar con un equipo En la Liga Dominicana Y cuál sería ese equipo En la Liga Dominicana Jugar Dicen algunos Ahí O cuál equipo Tú simpatizas Aquí en la Liga Dominicana Cuál en específico No, no Yo tengo muchos amigos Y hermanos dominicanos Y siempre Yo lo escucho Hablando De la rivalidad Del liceo Con el Águila Y es algo Que no he tenido La oportunidad En tantos años No he tenido La oportunidad De venir a un juego Y experimentar Y explorar Esa serie Venir aquí Sentarme Y ver ese estadio lleno He escuchado Muchas cosas bonitas De esa serie Y es lo mismo Con Venezuela En Venezuela Tuve la oportunidad Ahí sí tuve La oportunidad De presenciar Un malayane Con Caracas Que están Tanto lo escuché Y tuve la oportunidad De hacerlo Y fue una experiencia Súper bonita Súper bonita La gente venezolana Pues de verdad Le encanta el béisbol Y obviamente aquí Aquí en Dominicana Pues la gente Se la vive Y he escuchado Muchas cosas buenas De esa serie Y ahora bien contento Porque yo creo que van Para Nueva York ¿No? Sí En noviembre Van para El Ise y Águila Van a jugar allá Exacto Que el béisbol Dominicano Se está expandiendo Se está expandiendo Bien brutal Y algo bien bonito Me pone bien contento Y sí Este año Me daré la vuelta Por acá Bueno Si tengo tiempo Porque voy a estar Con Caracas Ahora Dirigiendo En Puerto Rico Sí Con los jóvenes allá Pero si tengo un tiempo Para decirme Una vuelta por acá Y veo ser feliz Tú eres nativo De Bayamón ¿Verdad Yadier? Yo nací en Bayamón Pero soy Naciste yo Sí Soy criado en Dorado Y Vega Alta Tengo que decir Perfecto Tengo que decir los dos Porque mi mamá Es de Vega Alta La familia Y mi papá Es de Dorado ¿Sabes? Sí Para que no te meten Un lío ¿Verdad? Exacto Mi tía no me hace En el ajo Tú sabes Sí Tú sabes Yadier Que te he visto Creo que tienes Un equipo De baloncesto En Puerto Rico ¿Verdad? Sí Perfecto Exacto Entonces No sé si en adición A eso Al baloncesto Te gusta el boxeo Te lo digo Porque tu país Y aquí tengo A un amigo Colegio y hermano Que fue comisionado De boxeo Aquí en el país Franklin Núñez Yo sé que Los boxeadores Puertoriqueños Han marcado Una estela De Extraordinarios Atletas ¿Te gusta el boxeo También Yadier? Sí Obviamente No lo sigo En cuestión Personal Sí me encanta Seguir la carrera De 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 lo que fue Un Félix Trinidad Un Oscar de la Olla En cuestión de mexicano Y Obviamente Tenía que seguirlo Porque Puertoriqueño Aparte de que Le encanta el bigol Le encanta el boxeo Este Y Seguí esa carrera Pero de lejito Pero la seguía ¿Verdad? Que Félix Trinidad Fue un boxeador Para nosotros Súper importante Cambió La esencia Del boxeo En Puerto Rico Y Al igual que Miguel Cotto Al igual que Otros caballitos Vienen unos muchachos Subiendo Como Sander Sayas Vienen por ahí Subiendo Y De verdad que De lejito Pero sí lo sigo Saludos 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 Yadier Un placer inmenso Hablar contigo Un gran ser humano Es podido no estar eso Un gran pelotero Tú sabes que Cuando el clásico mundial Voy a aprovechar Para hacer esta pregunta Yadier Yo escuché Y eso me impactó Lo escuché hablar De Carlos Martínez El tsunami Sí Carlos Martínez Yo te pregunto ¿Qué tú crees Que pasó en la carrera De ese muchacho? Que quizás no puede llegar Tan lejos Como lo que Mucha gente proyectó Dos 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 Tres Incluyéndote a ti Yo recuerdo que Yadier dijo Bueno este muchacho Inclusive yo no dudaría Que fuera hasta Salón de la fama En el futuro Wow Sí En algún momento Dije eso Y Carlos pues Tenía Tenía Ese talento De podía ser grande Más grande De lo que fue El muchacho Pues Siempre trabajó fuerte Carlos pues Trabajó muy fuerte Y tenía un staff Super brutal Uno de los pitchers Que me encantaba Llamarle el juego Y Su talento Como pitcher Se me parecía mucho A Pedro Martínez Entonces pues De verdad Me encantaba Me encantaba En cuestión del caso Pues de Carlos Pues no sé En verdad Qué pasó Si pasó algo personal En su vida O algo que Que no sé La verdad Que los otros días Lo saludé Y estaba por México Creo que estaba Y le echamos La bendición Y saludábamos Y eso Pero Carlito Tenía un tremendo futuro El béisbol También se puso Se puso bien Bien No sé Si se puede hablar malo Pero se puso bien Jodón El béisbol En cuestión de firmas A lo mejor Pues no pudo encontrar Un contrato Cogerto para él Que pensaba Que no fuera No fuera Cogerto para él Pero Carlos Tenía Todas Las Las herramientas Para ser Un gran Gran lanzador Por muchos Por tantos años Yo pienso No tengo la mente Cuántos años Carlos Pichó Yo creo que fueron Más de 10 años Pienso yo En Grandes Ligas Pero Carlito Hizo muchas cosas Buenas en San Rico Gracias Finalmente de mi parte ¿A qué atribuyes El hecho de que Puerto Rico Produzca Tantos receptores Y bueno La historia Pienso yo Que la historia De Puerto Rico Como en el boxeo Han dado mucho En el boxeo Obviamente Han dado muchos Peleadores Buenísimos En la pelota Han dado muchos Caches Buenísimos Yo creo que Que el joven Pues sigue eso Yo creo que el joven Pues nos sigue Tanto como Como a Poch Desde los 90 Benito A Sandy A Javi López Jorge Posada O sea Los hermanos Molina O sea Mucho Mucho Ahora mismo Martín Maldonado Kirtan Vázquez Mucho Mucho caballito Que siguen El cercache Por la historia Que los puertorriqueños Podemos subir De esa forma Un poquito más rápido Pienso yo Tenemos la Tenemos la mentalidad Tenemos El coraje La inteligencia De llamar un poquito El juego Tenemos el deseo De trabajar duro Allá en el Detrás del ron Y yo pienso Que esa es la diferencia Los muchachos Bueno Pues nos ven Como admiración Y tratan de seguirnos Excelente Bueno Carlos Le agradezco Infinitamente La oportunidad De establecer Contacto Con usted Digo Por ese respeto Que le tengo Y eso que yo vi ayer Que nadie me lo contó De verdad que Como te lo dije ayer Aumentó más La admiración Que siento Por usted Así es que Gracias por esta oportunidad A mi hermano Beto Que no sabe Lo que ha hecho Que le voy a tener Que hacer un regalo No sé si corbata Perfume Yo creo que a él le gustan Esos puros ¿Verdad? Yadier Le encantan Esos públicos Así que Con eso lo pongo en contexto Un saludo a mi hermano Beto Que lo veo ahorita Y a Odí A los tres Que estaban por ahí También conmigo Los otros Excelente Gracias de verdad Por la oportunidad Y que Dios te bendiga Bendición a cada uno De tus fanáticos Y que Dios los bendiga A cada uno Y bendición a ti Sigue haciendo Sigue haciendo El trabajo que estás haciendo Verdad Que es muy bien Ese conocimiento Del béisbol De verdad Que la gente Necesita saber Y meta manos Con eso Aquí a la orden Siempre Carlos Para los que pensaban Que yo estaba leyendo Algo Atención 2.224 partidos 777 anotadas 2.168 Y 409 dobles 7 triples 166 horrones 1.112 empujadas Un promedio por vida De 2.77 Un OVP 3.27 El Elugin 3.99 El OPS 7.26 3.118 bases Alcanzadas Un Word 42.1 9 guantes De oro 10 juegos de estrella Y 2 segas mundiales Viste Que no estaba leyendo Oye Tremendo Tremendo Esa mente Esa mente Que Dios te la bendiga La verdad que sí Que Dios te bendiga Bye Bendición a cada uno De ustedes Bye Amén Bye Bye Bat 1 2 3 3 2 4 5 5